¿Qué son esas bolsas? Bueno, hasta escuché, Alfa, que estás ahí. Ah, lo sé. ¡Hala, mira! Es que anda, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a un juego de terror titulado Registro de Alimentación 011-720-3 No sé de qué va, así que vamos, play. Un espécimen llamado Alfa. Ok. Ok. A algo, o a alguien, le voy a dar de comer. Alfa. A la barra, wey. No mames. Alfa. Alfa no está, eh. ¿Se fue? Se ha ido. ¿Se ha ido? Ok. No sé por qué cada vez que escucho algo, pongo pausa. Oye. No sé si es así la mecánica. A la mierda, me cagué todo. Y sí, papu, te hiciste mierda. Dios. ¿Es la comida ok? La comida está ok. ¿Es la comida tiene mala pinta? No sé si es la comida muy rica, no debes de estar. No. Vale. Como decía, como dije, esa comida muy rica, no debes de ir a con... Error data. Eh, dato corrompido. Vale. Lo rí. Vamos. De vuelta. Ok. Hay que escuchar muy bien, eh. I've got Vegas dinner here. I've got Vegas food here. The specimen Vegas has actually been really well behaved for the past couple weeks. If I can get the effect, of course. The same cannot be said of specimen alpha. Once again knocked out... este ruido no me gusta i don't even know if alpha has a nose we really need to come up with better containment procedures for alpha i already had my hands full with big on this is the food okay food's okay here we go i i cada vez que escuche algo pongo pausa por las deudas dudas ok okay mmm oh no oh no 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 i really hope that's water please be a pipe me parece que alfa está enojado sí sí lo siento muy cerca alfa hola somos amigos thank god ay he's youth ok whew yeah it's watery after alfa's last temper tantrum it would have been way worse y a i i Está muy enojado Muy enojado Alfa Esto es un zombie WTF Bueno, dejadme moverme Alfa Se pasa mal Ay la mierda Bueno, por lo menos sigue un poco más lejos con la cinta Va de vuelta Hay que estar atentos a los ruidos La comida fea ¿Qué? ¿Qué? Esto lo adelanto Ok, ok Adelantando no sirve de nada Según yo Va de vuelta Ok Solamente voy a poner pausa cuando escuche un ruido Vale De ahí A ver Que tan lejos se va En la cinta ¿No? Alfa 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 no está amigo Alfa se fue Se ha ido Ven Si A ver No se me ha dado mucha comida Alfa Alfa No se me va a dar la comida Alfa Alfa Vale, ok Play Una chingada Ay no mami wey Food's ok No mami Oh Oh Alpha Ok No se si es una persona o que Algo es Eso si Pero no lo viste No se si No se si No se si No se si Alfa 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 No se si 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 Procedures for Alpha. I already had my hands full with Big on this. Oh, oh, shoot. Ow. Jeez. Is the food okay? Food's okay. Here we go. Oh, no. Oh, no, no, no. Oh, I really hope that's water. Please be a pipe, please be a pipe, please be a, please be a, oh, thank God. Okay. Whew. Yeah, it's water. Alpha, quédate quieto, por favor. Por favor, Stavido, quédate quieto, Alpha. After Alpha's last temper tantrum, could've been way worse. Mmmmm. Una duda. No se fue, eh. Está ahí todavía. Todavía está ahí. Sí. No se fue. No se fue. No se fue. No se fue. Evitud. Ay, lo siento caminar Ay, uy, 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 uy ¿Se fue? Sí No No se fue No se fue todavía Bueno, Alfa Cálmate un poco ¿Y esas bolsas? ¿Qué son? ¿Cemento? ¿O comida? ¿Qué son esas bolsas? Bueno, ya te escuché, Alfa, que estás ahí Ya lo sé A la mierda Pero, si estaba en pausa el video Bueno, hasta acá Bueno, hasta acá Si te gustó, dale like y suscribir Chau Bueno, ya te escuché, Alfa, que estás ahí Bueno, ya te escuché, Alfa, que estás ahí